Nuestra serie anterior, ¿cómo se llamó? La serie de mensajes anterior, ¿cómo se llamó? Se llamó Reformadores y el domingo antepasado, Mike, muy bien que terminó esta serie de mensajes, él dio el último mensaje acerca de Reformadores. Le agradecemos muchísimo, muchas gracias Mike y gracias por cubrirnos ahí, por estar siempre dispuesto, muchas gracias, Dios te bendiga muchísimo y pues el domingo pasado iniciamos con una nueva serie que se llama, ¿cómo? ¿Cuántos saben cómo se llama la nueva serie de mensajes? Se llama Mi Mejor Versión, Mi Mejor Versión, dile al que está a tu lado, Mi Mejor Versión, ese es el tema, esa es la temática de lo que estamos viendo. ¿A qué se refiere esto de Mi Mejor Versión? Pues se refiere, obviamente, por cierto que Rafa también muy excelentemente que lo hizo, estaba viendo sus mensajes de los dos y pues me bendijeron mucho realmente. Este primer mensaje que dio el güero Rafa también me gustó muchísimo, aprendí muchísimo también de él. Entonces, pues hoy vamos a continuar con esta serie. ¿A qué se refiere esto de Mi Mejor Versión? Pues cuando lo pensamos, si se refiere a un cambio, cuando lo pensamos, pensamos en las versiones estas. ¿Cuántos reciben actualizaciones aquí de sus smartphones, de sus iPads, sus laptops, sus PCs, etcétera? ¿No reciben actualizaciones de vez en cuando? ¿Cuántos aquí? A ver, levanten la mano, por favor. Digo, los quiero ver. Si voltea con alguien que no esté levantando la mano y dile, bueno, tú vives en la prehistoria, o qué onda, ¿verdad? O sea, pues todos, 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 ¿verdad? O sea, todos creo yo, que sabemos de qué se trata, ¿verdad? Todos los fabricantes de software continuamente están actualizando sus sistemas, están actualizando los sistemas operativos porque son susceptibles de mejorarse. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso los están, por eso los actualizan. Pero ahora, pero Dios hizo las cosas perfectas. Él hizo un solo software, ¿verdad? El original y estaba, Dios no hace las cosas a medias. Dios hizo el software completo con el que el hombre debería de operar. Nada más que en el camino de la historia se perdió ese software. Entonces, ese software es bajado otra vez a nosotros. El día que nosotros tenemos un encuentro con el Señor, el día que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, ese día en automático, el software de Dios, el software original, el perfecto, el diseñado originalmente por Dios, se descarga en nuestras vidas. ¿Cuántos sabían esto? No, pues nadie sabía porque lo acabo de pensar, ¿verdad? Este, lo acabo de considerar haciendo una semejanza. Digo, gracias por seguirme la corriente, pero no, pues, lo, lo, hoy, hoy, es hora que estaba preparando el mensaje, estaba pensando, pues, esa es la situación. Es un, el hardware, pues, aquí está, ¿verdad? Pero el software, claro que la versión ideal, original de Dios fue la perfecta, fue la mejor. Se perdió en el camino a causa de la desobediencia del hombre. Pero una vez que nosotros nos ponemos otra vez a cuentas con Dios, que venimos delante de Él, le pedimos perdón, nos ponemos a cuentas como dice la Biblia, pues, entonces, otra vez ese, ese software regresa otra vez, se descarga en nosotros otra vez el software original. Si me estoy explicando, así que entonces, ese día, ese día en el caso de Mireia y yo sucedió en 1982, hace 34 años, ya casi 35, ¿verdad? En agosto de 1982, ese día se nos descargó ese software, esa actualización, esa versión, la mejor versión, la mejor versión de Dios para el hombre, la única, ¿verdad? Ese día nosotros la recibimos, se descargó en nosotros. Pregúntale al, al que está a tu lado a ti, ¿cuándo se te descargó esta mejor versión de Dios en tu vida? ¿Te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? No, si hay algunos probablemente que digan, no, pues no sé ni de qué me estás hablando, pero te vas a enterar ahorita en el transcurso del mensaje, en el transcurso de la plática. Así que entonces, el apóstol Pablo habla de esto de la siguiente manera, está en Colosenses 1, 26, Colosenses 1, 26 y 27 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es este misterio? ¿Cuál es ese misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades? Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Los santos del calendario? ¿O los santos que están aquí presentes este día? ¿Los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Sabes que si tú has hecho esta oración de fe, la palabra de Dios, y la has hecho de veras y verdaderamente lo has creído, la palabra de Dios te considera a ti, te ubica como santo. ¿Cuántos saben esto? Muy poquitos. Bueno, ¿cuántos santos hay aquí esta mañana? Quiero yo preguntar. Santos no porque los que no están levantando la mano es porque dicen ¿Cómo? ¿Cómo santo? Pues no es por los méritos tuyos, es por los méritos del Señor Jesucristo. Ese que vino y se instaló en ti como la mejor versión, ese te hizo de pecador a santo y punto. Santo quiere decir alguien apartado del mal. Nada, si tú dices, es que yo no me considero santo, pues entonces eres un pecador, porque no hay términos medios. En la Biblia, o eres santo, o eres pecador. O eres justo, o eres injusto o pecador. No hay términos medios, no hay un purgatorio, no hay una mitad, ¿verdad? No, tú digas aquí me ubico, ¿verdad? Porque ni soy melón, ni soy sandía, ni soy la vieja del otro día. O sea, o eres una cosa o eres otra. Así que entonces, voltea ahí con el que está del otro lado y dile, o te ubicas en un lado o te ubicas en otro, man. Pues no hay dos sopas, no hay dos sopas. Me gustaría decirte, no hombre, fíjate que tienes chance, pero pues no te puedo decir por qué eso, porque te estaría echando una mentira. O eres justo, o eres perfecto, vaya. O eres perfecto, o eres un impío, un pecador. No hay, Dios es muy radical. Este Dios es un Dios de sí o no. Es un Dios de, o eres, o te ubicas en un lado o te ubicas en otro. Entonces, pues mira, más vale que te ubiques en el lado correcto, ¿no? ¿No es cierto? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, pues déjame, dice el versículo 27, el que sigue ahí, dice a sus santos. Y luego, ¿cuál es este misterio? ¿Qué dice Colosenses 1, 27? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, de este misterio entre los gentiles, o sea, entre nosotros, los que no somos judíos. ¿Qué es? ¿Qué? Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La mejor versión de nosotros es Cristo en nosotros. Si Cristo está en nosotros, entonces la mejor versión, la más excelente, la óptima, en la que Dios pensó para que fuera creado el hombre, el diseño original de Dios, está instalado en tu vida. ¿Tú sabías eso? ¿Cuántos sabían esto? Digo, no crean que estoy inventando esto, esto está escrito, verdad, es la palabra de Dios. Entonces, pues más vale que tú la creas, más vale que tú la creas. Acuérdate lo que dijimos al principio, al que cree, todo le es posible, todo es una materia de fe, verdad, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pues no le podemos creer. No, Señor, ¿cómo que me hiciste justo? ¿Cómo que me hiciste perfecto? ¿Cómo que me hiciste obediente? ¿Cómo que? Pues sí, porque no son tus méritos propios, es la esencia de la vida, del sacrificio de Jesús en tu vida. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Tú me están siguiendo? Se me hace que me voy a bajar, se me hace que aquí terminamos el mensaje, porque no los veo muy convencidos, no sé si, estoy hablando en, ¿sí se está entendiendo? No se me haya alterado un poco el lenguaje, ahora ya con los alemanes. Entendí algunas cosas, nada más, en un lugar decía, unas cuantas cosas, o sea, en un lugar decía, chupen fest. Le pregunté a Mireia, fest es de fiesta, y chupen de chupe, o sea, en otro decía, bueno, no el otro, no lo puedo contar, bueno, aprovechando que no está Mireia, así les voy a decir. La otra cosa que vi ahí, que decía era, suban shons, suban shons, y yo pensé, pues, súbanse los chones, no se les vaya a olvidar, ¿verdad? O sea, no se vayan a, en fin, bueno, dije, bueno, no, ya, les sigo, pero, entonces, fíjense, unas preguntas bien rápidas, ¿cuántos aquí ahora sí tienen un aparato electrónico, un smartphone, un tablet, un iPhone, un iPad, una PC, ¿cuántos tienen aquí? ¿Pueden levantar su mano? ¿O no la tienen, pero la usan, la utilizan? Muy bien, ¿y a cuántos se les, de vez en cuando, les llegan unas actualizaciones, de parte del fabricante, del software, ¿a cuántos les llegan unas actualizaciones por ahí? ¿Sí? ¿Cuántos las bajan esas, esas instalaciones? Pues, fíjate que dicen, las estadísticas, que como el 40% de las personas, no las bajan. Pero bueno, vamos a suponer, que las bajamos todos, ¿verdad? Bajamos esas, ahora, si has visto que vienen ahí una, antes de, cuando estás, cuando este pasa, dices, si acepto la instalación, ahí hay unas reglas, se llaman, se llaman condiciones de uso, ¿has visto que vienen unas condiciones de uso? Y son varias hojas y hojas y hojas, así páginas y páginas, ¿las has visto? ¿Cuántos las han leído? ¿Cuántos las han leído todas? Ni uno, ¿verdad? Nadie. Y así, aquí si no les puedo poner el dedo, porque yo tampoco las he leído, ¿verdad? O sea, tú, ¿qué le pones nada más al final? Acepto, ¿verdad? Y punto, o sea, se acabó. Pero yo estaba pensando ahí en una, en una meditación sumamente profunda, muy filosófica, ¿qué pasaría si Bill Gates, por ejemplo, o el fabricante de este software, ahí en medio le pusiera, y por, como premio, por estar leyendo, estas condiciones de uso, tienes una, una, Macbook, Touch, Screen, de última generación, imagínate nada más, pero, pues, nos lo perdemos, nos lo perderíamos, porque nadie le lee esas condiciones de uso. Bueno, el, el Señor, en el software, nuestro Dios, en el software, ese que nos regaló, y que instaló en nosotros, hay unas condiciones de uso, se llama la palabra de Dios, se llama la Biblia, y si tú no lees estas condiciones de operación, pues entonces no vas a obtener, probablemente, el rendimiento óptimo, de esta, mi mejor versión, de esta mejor versión, que fue bajada, que fue descargada, en tu vida, el día que recibiste al Señor, como tu Salvador, y tu Señor, si me estoy explicando, ¿saben qué es el mensaje, de esta mañana, es, es realmente, pues necesitamos, necesitamos leer, verdad, este, este, este misterio, que del cual apóstol, el del cual, el apóstol Pablo, habla, que dice, el misterio, que había estado oculto, por las generaciones, pero que ahora es revelado, a sus santos, y que es este, Cristo en ustedes, la esperanza, de gloria, para el mundo, la esperanza, de gloria, para los demás, verdad, fíjate, este, realmente, es necesario, conocer estas condiciones, de uso, para darnos cuenta, de realmente, de lo que somos capaces, de lo que somos capaces, de hacer, ahora que nosotros, estuvimos allá, en Alemania, pues nos dimos cuenta, de una cosa, muy importante, muy, muy vital, muy trascendental, la cultura, de este país, es totalmente, diferente, a la de nosotros, no hay, no hay, nadie se roba nada, o sea, tú puedes dejar, una cosa, en donde tú quieras, y la vas a encontrar, a una persona, dentro del tour, que estábamos haciendo, de siguiendo, los pasos de Lutero, después del congreso, en el que estuvimos, uno de los, que íbamos ahí, se le olvidó, su cámara, de esas con telefoto, una preciosidad, se le quedó en la banca, de una iglesia, que ahora es un museo, las iglesias allá, son museos, ahora realmente, y entonces, se acordó, como dos horas después, la echó de menos, y pues se puso, él bien, ya te imaginarás, lívido, verdad, porque dijo, que barbaridad, pues ya no la voy a encontrar, pero alguien alemán, ahí le dijo, ahí va a estar la cámara, entonces, fueron por ella, y que creen, ahí estaba, estaba la vista, nadie se la llevó, nosotros, cuando llegamos, nuestras maletas, nos tardamos mucho, para, en Frankfurt, para, para llegar al, por X o por Y, este, llegamos, cuando ya se habían ido, todos en la sala, donde, de las maletas, donde, del, del equipaje, y no había ni un alma, no había ni una sola persona, nada más estaban nuestras, dos maletas ahí, así que las tomamos, y nos salimos con ellas, nadie nos pidió el boleto, nadie nos preguntó, ni nada, no se pierde nada, está todo limpio, está todo limpio, los, los, los trenes llegan a las, cuatro, cero, tres, bueno, las cuatro, las salidas a las, cuatro, cero, tres, y a las, cuatro, cero, tres, salen los trenes, o sea, una excelencia, y un, cuál es la diferencia, de estos países, tan poderosos, del norte de Europa, del norte del río Bravo, cuál es el, el común denominador, cuál es, cuál es la, cuál es la situación, qué es lo que los hace diferentes, la gente, no, son, son tan seres humanos, como tú y como yo, cuál es la diferencia, en el caso de Alemania, es que hace 500 años, a un hombre llamado Martín Lutero, verdad, era un obispo importante, de la iglesia, verdad, y él, pero él no estuvo de acuerdo, con muchas cosas que vio, que no estaban correctas, y clavó, 95 tesis, ahí en la puerta de su, de su catedral, en donde se oponía, a ciertas prácticas, que es indebidas, verdad, y contrarias, a la palabra de Dios, verdad, por ejemplo, si la Biblia dice, que el justo, por la fe vivirá, pues entonces, no, no había razón, de que no, si no te mochas con tanto, entonces no puedes entrar, a, verdad, al reino de Dios, verdad, entonces, pues simplemente, se inconformó, y lo que hizo, fue, lo que sintió, en su corazón, fue traducir, la Biblia, del latín original, digo, del latín, perdón, en el que estaba traducida, se fue a los textos, originales, en griego, el Nuevo Testamento, en hebreo, el Antiguo Testamento, con la ayuda, de otros eruditos, otros conocedores, estudiosos, de la Biblia, y se puso a traducirla, al alemán, y como Gutenberg, Juan Gutenberg, acababa en ese mismo tiempo, en esa misma época, de inventar la imprenta, pues las, la imprimieron, y pusieron la Biblia, al alcance, de todos, todo mundo, puede leer la Biblia, y no solo la puede leer, sino la debe de leer, todo el sistema operativo, toda la versión original, actual, los términos de uso, todo mundo, los debe de conocer, imagínate la diferencia, con nosotros, hace, no se cuantos años, llegamos a Victoria, con nuestra Biblia, debajo del brazo, que en aquel tiempo, no, no la, no era así como ustedes, que la traen ahí, en su aparato, en el bolsillo, verdad, llegamos aquí, y nos, nos empezaron a acusar, a Mireia y a mí, que como era posible, que unas personas, que no habían ido, 11 años al seminario, pudieran leer, e interpretar, la Biblia, no se si me explico, pero, pero, te imaginas, la oscuridad, la oscuridad, el retraso, en el pensamiento, la diferencia, entre conocer, la palabra de Dios, la verdad, la verdad, los hará libres, 500 años, de tener esta, esta palabra, verdad, a la luz, allá, y nosotros, recientemente, tuvimos permiso, o se empezó, a dar permiso, de que leyéramos, la Biblia, y si aún en eso, como no estamos, acostumbrados a leer, la tenemos arrumbada, ahí en la casa, sin, verdad, nosotros, que tenemos acceso, a ella, y que la podríamos leer, a la luz del Espíritu Santo, que mora en nosotros, verdad, si no la conocemos, pues, no sé si me, si me estoy explicando, pero, si, si, si alcanza a notar, entonces, esa diferencia, entre, en las conclusiones, de estas gentes, y las de nosotros, no, no soy malinchista, ni quiero señalar, ni poner el dedo, verdad, yo estaba en la ignorancia, hasta los 35 años, verdad, que fue cuando yo tuve, este encuentro, con Dios, a través de su Hijo, Jesucristo, y lo que nació, lo que salió, lo que surgió, fue un hambre, de devorar, de leer la Palabra de Dios, porque de alguna manera, yo entendía, que ahí Dios, tenía una herencia, para mí, y me la quería mostrar, y me la quería regalar, y quería cambiar, mis patrones de vida, mis patrones de pensamiento, mis conclusiones, mis paradigmas, mis puntos de vista, y desde entonces, Dios ha estado obrando, poderosamente en mi vida, por supuesto, que me falta mucho, porque la Palabra de Dios, dice que, nuestro entendimiento, se va renovando, día con día, hasta llegar a la estatura, del varón perfecto, claro, que mi espíritu, fue salvo, y fue sano, y fue libre, y fue, fue santificado, el día que yo tuve, este encuentro con el Señor, mi cuerpo, pues, siguió, avejentándose, verdad, como dice, la Palabra de Dios, por el tiempo, por las cuestiones, de la edad, verdad, como dice el apóstol Pablo, pero mi interior, se ha ido, mi mente, mis pensamientos, pues, se han ido renovando, día con día, a través de la lectura, de los términos de uso, si me estoy explicando, pregúntale, al que está a tu lado, y tú, como te ha ido, verdad, que, como, este, que, que es lo que ha pasado, contigo, seguramente, que te va a decir, pues, igual, verdad, que el pastor, seguramente, porque, eso es lo que Dios, ha estado haciendo, en nosotros, esto es lo que Dios, ha estado haciendo, en nosotros, dale un aplauso, a papá Dios, dale un aplauso, a papito Dios, fíjate, entonces, si no estás leyendo, tus condiciones, tus términos de uso, del nuevo sistema operativo, del, de la mejor versión, que está instalada, en tu vida, entonces, a lo mejor, no estás aprovechando, muchas de las funciones, verdad, este, para las que, no estás aprovechando, por completo, tu potencial, fíjate, lo que dice, quiero aprovechar, y ya voy a terminar, esta última parte, del mensaje, quisiéramos, que leyéramos, algunas cosas, en segundo de Timoteo, tres, dieciséis, y diecisiete, según dice, toda la escritura, es inspirada, por Dios, y es útil, para enseñarnos, lo que es verdad, y para hacernos, ver, lo que está mal, en nuestra vida, nos corrige, cuando estamos equivocados, y nos enseña, a hacer lo correcto, Dios la usa, para preparar, y capacitar, a su pueblo, para que haga, toda, buena, obra, para eso, sirve, la escritura, si tú dices, no, pues de que me sirve, leer los términos, de uso, bueno, pues esa es, esa es, esa es una razón, muy poderosa, está ahí, y si le seguimos, leyendo, para terminar, algo del, el resto, o una parte, del libro de Colosenses, donde estábamos, yo quisiera, que leyéramos ahí, Colosenses, 2, del 9 al 15, dice, y me voy a permitir, dicen, que no es muy, recomendable, leer, tanta Biblia, verdad, en el mensaje, porque se consume, el tiempo del mensaje, pero pues creo, que la Biblia, se explica, por sí misma, verdad, mira lo que dice, pues en Cristo, habita, que, Juan, cuanta plenitud de Dios, cuanta, toda la plenitud de Dios, en un cuerpo humano, ahora yo te quiero decir, y si Cristo, está en mi corazón, que habita ahí, que es lo que está, ahí adentro de mí, que está dentro, de los hijos de Dios, que está adentro, de los justos, y de los perfectos, que está adentro, de los santos, de Dios, pues la plenitud de Dios, por eso, por eso es por lo que, tú puedes considerarte, con toda libertad, y con toda confianza, verdad, un, un, un hombre de Dios, una persona llena de Dios, de modo que ustedes, también están completos, mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza, de todo gobernante, y toda autoridad, cuando ustedes, llegaron a Cristo, fueron circuncidados, entre comillas, pero no mediante, un procedimiento corporal, Cristo llevó a cabo, una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza, pecaminosa, cuantos pueden creer esto, cuantos antes, tenían una inclinación, natural por el pecado, que levante la mano, antes de, antes de Cristo, pues todos, pues todos, pégale al que no levantó la mano, y le paquete haces, paquete haces, verdad, paquete haces, o sea, pues todos, todos, verdad, eso era, eso era lo que estaba en nosotros, pero una vez que, que el software, que el, que la, esta versión, mejor, la mejor versión, llegó a mi vida, pues entonces, ahorita van a ver, lo que sucedió, pues ustedes, pues ustedes fueron sepultados, con Cristo, cuando se bautizaron, por cierto, que cuantos aquí, no se han bautizado en agua, quien no se ha bautizado, levante la mano, con confianza, no se han bautizado, cuantos no se han bautizado, pues mira, en estos días, bueno, el que está atrás, toca, a ver, levante la mano otra vez, los que no se han bautizado, los que están atrás, toquenle así, con el, el hombro, díganle, que estás esperando, verdad, o sea, toquenle el hombro, por favor, y dile, que estás esperando, mijito, que estás esperando, papá, pues digo, o sea, este, no, no es que vaya, el, el software ya fue instalado, pero el bautismo en agua, el bautismo en agua, es como una señal, evidente, inequívoca, y es una señal para todos, es una señal también para Dios, para el diablo, para los demás, de lo que ya sucedió, adentro de ti, por eso los invitamos, y los animamos, creo que el, no el próximo, lo íbamos a hacer el próximo domingo, pero es el día del padre, ¿no? es el día del padre, entonces, muy probablemente, lo cambiemos, hasta el siguiente domingo, vamos a tener los bautizos, yo te recomendaría, fuertemente, que si tú tienes, ya una convicción, en tu corazón, pues que estás esperando, pues bautízate, en verdad, pues ya, pues que, 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 pues hazlo público, hazlo público, entonces te animo, fuertemente, y dice, y con él, también fueron resucitados, para vivir, está hablando de nosotros, para vivir una vida nueva, debido a que confiaron, en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo, de los muertos, tengo su atención, ustedes estaban, ¿cómo estaban? ¿cómo estaban? Estabas muerto, mano, y yo también, estábamos muertos, verdad, a la vida eterna, estábamos muertos, a la vida de Dios, estábamos paletas, verdad, ahí, en nuestros, en nuestros propios delitos, y pecados, ustedes estaban muertos, a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado, la naturaleza pecaminosa, entonces, Dios les dio vida con Cristo, al perdonar, todos nuestros pecados, él, anuló el acta, con los cargos, que había contra nosotros, y la eliminó, clavándola en la cruz, de esa manera, desarmó, ahí donde dice, los gobernantes, y las autoridades espirituales, desarmó al diablo, y a todos sus secuaces, verdad, y los avergonzó, públicamente, con su victoria, sobre ellos en la cruz, porque ahora, porque ahora el enemigo, no tiene, cómo acusarte, pues si ya quedó, el acta que había, en contra de nosotros, ahí clavada en la cruz, entonces, de qué te puede acusar el diablo, cuando venga y te diga, ay, eres un santiguado, y eres un santurrón, y eres un hipócrita, pues enséñale, ahí colosenses, verdad, dile, pues, o verdad, dile, pues, y yo le, yo le hago caso, a lo que me dice, lo que está instalado en mí, lo que me dice, las reglas de uso, las reglas de operación de Dios, entonces, dice, entonces, él les dio vida con Cristo, al final, todos nuestros pecados, él anuló, ah, bueno, ya lo leímos, verdad, colosenses 3, del 5 al 15, ya con esto termino, dice, así que hagan morir, si todavía quedara algo, pues, pisoteenle, verdad, la cabeza, a cualquier pensamiento inmundo, verdad, que acechan, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, no sean avaros, pues, la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo, a causa de esos pecados, viene la furia de Dios, ustedes, solían hacer esas cosas, cuando su vida, aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento, de eliminar el enojo, estás escuchando, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, y el lenguaje sucio, ¿cuántos aquí utilizan todavía lenguaje sucio? Gloria al Señor, ahí está alguien levantando la mano, pues, y otros se las están levantando ahí la mano, pero eso es lo que, eso es lo que éramos, y luego dice, ¿qué más dice? la calumnia y el lenguaje sucio, ahí termina, no, dice, no se mientan a unos, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado, la vieja naturaleza pecaminosa, y todos sus actos perversos, vístanse con la nueva naturaleza, y se renovarán, a medida que aprendan a conocer a su creador, y se parezcan más a él, ¿cuántos se quieren parecer a papá? Amén, bueno pues, creo que ya, 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 ya lo, ya se te nota, se te ve, entonces simplemente mantengámonos en ese, en ese proceso, vístanse con la nueva naturaleza, y se renomarán, a medida que aprenden a conocer a su creador, y se parezcan más a él, en esta vida nueva, no importa si uno es judío, o no, si está o no circuncidado, si es inculto, si es incivilizado, si es esclavo, o es libre, porque Cristo es lo único que importa, y él que dice, y él vive en todos nosotros, dado que Dios los eligió, para que sean su pueblo santo, y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia, sean comprensivos con las faltas de los demás, y perdonen a todo el que los ofenda, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros, sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo, gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz, y sean siempre agradecidos, Colosenses 3,17 es el último versículo, Colosenses 3,17 dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo, ¿cómo? 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 como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre, por Él, por medio de Él, ese es el propósito final, de la descarga, del software de Dios, en nuestra vida, de la nueva versión, que seamos, seamos sus dignos, representantes, aquí en la tierra, que seamos los dignos, como Mireia estaba exhortando, hoy en la mañana, los dignos representantes de Dios, aquí en la tierra, ¿cuántos toman este papel? ¿cuántos aceptan este reto? no pues no, todos yo veo, no veo muchos levantando la mano, este, eh, verdad, pero déjala ahí, yo no he pedido que la bajen, o sea, yo quiero, que Papá Dios, ahí desde el cielo, les tome una foto, les tome una foto, ¿verdad? nos tome una foto, y le puedes decir a Papá Dios, sí Papá, yo tengo ese software tuyo, la mejor versión, está instalada en mi vida, te doy muchas gracias, por permitirme el privilegio, de ser un digno, representante tuyo, aquí en la tierra, para ejecutar tus obras, para llevar a cabo tu plan, por el cual tú me creaste, ahí en mi, en mi campo de operación, en mi trabajo, en mi escuela, en mi negocio, este día Señor, decido, utilizar, esta versión, poderosa, maravillosa, que tú instalaste en mi vida, y ponerla a tu servicio, ponerla, a tu disposición, para el cumplimiento, de tus propósitos, en mi vida, y de los que están, a mi alrededor, en el nombre de Jesús, amén, 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 dale un aplauso, a Papá Dios, amén, 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 muy bien, vamos a ponernos todos, de pie, si me hacen favor, muchas gracias, nada más, les quiero decir, que el ganador, del premio, de la barbacoa, fue el número 14, Maica Arrasola, un aplauso, wow, que a todo dar, ahí nos invitan, nos dejas un taquito, muy bien, pues vamos a, vamos a despedirnos, déjame, nada más, concluir con esto, la mejor versión, la mejor versión, la mejor versión, la versión de Dios, está instalada, ya en tu corazón, está instalada, en tu vida, si tú no has, no le has dicho nunca, al Señor, Señor, pues que esa, mejor versión, esa nueva versión, de mí mismo, que sea instalada, en mi corazón, pues simplemente, levanta tu mano, y dile, por favor Señor, descárgala en mi vida, me doy cuenta, de que no estoy completo, me doy cuenta, de que me faltas tú, me doy cuenta, de que el vacío, el hueco, que yo tengo, en mi corazón, nada más tú, lo puedes llenar, que esa descarga Señor, ese software, Señor, venga a mi vida, esa versión original, la mejor versión, venga a mi vida Señor, y que me gobierne, que me llene, y que rija, y dirija, todos mis actos, mis palabras, todos, toda mi vida, en general, a partir de ese día, en el nombre de Jesús, y si tú eres, ya un hijo de Dios, mira por favor, yo te pido, un favor bien grande, convéncete, de una vez por todas, que si Cristo, está en tu vida, ahí no puede habitar, la luz, y las tinieblas, juntos, o eres del día, o eres de la noche, o eres del Señor, o eres del enemigo, del diablo, y yo sé, porque sé, porque conozco, la bondad, y la misericordia, de Dios, que si tú un día, tuviste un encuentro, con el Señor, si tú un día, hiciste esta oración, de fe, y le pediste al Señor, que viniera a tu vida, entonces tú eres, un escogido de Dios, eres un santo de Dios, si te quiero, te quiero enfatizar esto, para que tú te ubiques, porque si tú no te ubicas, en esta posición, de hijo de Dios, de alguien, que está conformado, a la imagen de Dios, y que tiene, sus características de Él, entonces te va a ser, bien difícil, por no decir, que imposible, recibir, todo lo que Dios, tiene para tu vida, no te vas a considerar, digno, te lo digo, por experiencia propia, durante muchos años, de mi vida, yo fui un cristiano, que se consideraba, pecador, pero no puede ser, no puede ser, de esa manera, o eres frío, o eres caliente, o eres hijo de Dios, o no eres hijo de Dios, una de las dos, entonces ubícate, por favor, te exhorto, por tu propio provecho, por tu propio bien, para bienestar tuyo, y de los tuyos, que este día de veras, ahí al Señor le diga, si Señor, si creo, si creo, si creo, que tú moriste por mí, si creo, que tú pagaste, por todas mis maldades, por todos mis pecados, por todas mis iniquidades, si creo Señor, que tú tomaste mi lugar, que yo me merecía, ahí en la cruz, Señor, y por ese intercambio, que hiciste conmigo, toda tu santidad, toda tu perfección, toda tu bondad, tu misericordia, toda la vida eterna, tuya, pasó a mi vida, y todos mis pecados, y todas mis faltas, y todas mis maldades, y todo el destino, que yo me merecía, lo cargaste tú, y quedó clavado, finalmente, ahí en la cruz, yo te doy muchas gracias Señor, muchas gracias, por ayudarme, a creer esto, Señor, declaro, declaro, en el nombre de Jesús, que esta nueva versión, en mi vida, va a dar fruto, y mucho fruto, y abundante fruto, en el nombre de Jesús. ¡Gracias!